¡SALUDOS DE BLIZARD FOREVER! A ver qué nos toca. ¡La celebridad! ¡Uy, casi! ¡Venga, let's go! ¡Venga, un guerrero de puta madre! A ver qué tal sale. ¡Viva! A empezar nuestro rival. ¡Sero! A ver qué tal juega Sero. Esperemos que sea un poquito rápido jugando, por lo menos. ¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡Perfecto! ¿Qué quieres? ¿Has jugado bien? ¡Viva nuestro usito! ¡Viva nuestro usito! ¡Viva nuestro usito! ¡Viva nuestro usito! ¡Y ahora qué! ¡No! Tampoco es muy rápido este jugador, bastante lentito. Ya vemos que estamos en el mana 3 y se lo está pensando 30 veces antes de jugar. Al final decide ponerse el madurita. Me lo he imaginado. Bueno, perfecto. Nos parece correcto. Me he jugado, dice, venga, vale, let's go. Let's go. Joder, con el pesadito. Let's go, el siguiente turno vamos a atacar al Dragozul tranquilo. A ver, la siguiente turno vamos a sacar... Vamos a ver qué nos juega él. Para tirarle fuego estelar. O a ver si jugamos Dragozul. Bueno, veremos qué nos hace nuestro... Pues nada. Se rinde. La damos como victoria. Vale. Bueno, vamos a echar otra, ¿no? Para ver si... Si podemos echar una partida un poquito más, ¿no? Porque esta, pues, ha sido rápida. Se ha rendido rápido. Venga, vamos a echar otra. Esperemos que no se alargue mucho. Ahn, a ver si ha seleccionado un poquito. Venga, corre. Vamos a echar... T- globally, ex. ¡Y legal! Ven. Voy o sea. O sea. P цветillo, descнаяcia. Con ellos hay... Sí. Si. Ahora tenemosadem Nasıl警察visualto. Voy a intentar saber si nos sale algo perfecto, un poquito más así, para poder jugar. Bueno, atención, que se lo piensa 30 veces. Me he cambiado las 4. Venga, let's go. Saludamos, como siempre, no se me olvide. Bueno, pues ya empezamos. Otro que también es lentito de narices. Total, para pasar turnos, que no... Saludos. La noche de los lentos hoy. Venga, va, chico, hombre. Estamos en el segundo maná. Tampoco se pueden jugar todas las cartas, ¿no? Digo yo. Venga, bien. Saludamos. Bien. Nosotros limpiamos esta carta, que es muy buena. Leóncito, que daba más uno de ataque. Uf, mamma mía. Perfecto, lo tocamos un poquito. Se pone nervioso. No hay ningún burlock. No lo había visto nunca esta carta, pero bueno. Cangrejo hambriento. No lo había visto nunca en ninguna... Mato el cangrejo hambriento. Pero bueno, es una bestia también, ¿verdad? Como es legendaria, cuesta un poquito de salir. Yo no la tengo, por ejemplo, en mis cartas. Muy buena esta. Muy bien el Liana Carroñera, bien jugada. Tiene multidisparo, nos va a putear. Vamos. 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 ... Va, 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 va. No, tres, cuatro veces he sacado la carta esa. Perfecto. Vamos a nosotros nuestro osito. Nuestro osito pardo, con la boca abierta. Es raro que no tenga las llenecitas. No, los perritos palderos. Bien, terminado, aleluya. Pensaba que no acababa nunca esto. Aquí está el día del juicio final. Bueno, aquí se nos jode un poquito la vida. Lo limpiamos. Vamos a ver qué nos juega. Perfecto, cada vez que invocas a una vez cierro una carta. Muy bien. Muy bien. Puede salir mejor, ¿eh? Una llena. Hay que nacen con suerte y hay que nacen estrellados, ¿no, dicen? Llegaron de los Javier. Venga, va, let's go. Perfecto, let's go. Va, va, va. Buena, rastreador, rastrear. Esta se la pone muchos hunters. Yo, por ejemplo, recordaros que en la baraja que creamos nosotros de hunters no la tenemos, pero esta normalmente la suele tener muchos hunters. Vale, por ahora nos deja jugar a nosotros. Let's go, a ver qué nos hace. Lo raro es que no tenga hienas. Perdón, hienas. Joder, corto un rato con las hienas. Las hienas no, que ya no tiene, que ha jugado las dos. Digo, los perros. Raro que no tenga perros, un cazador sin perros. O se los guarda, o no sé. Pero debería empezarlos a sacar si quiere realmente ganar. Un poco desesperado esto. Y ya está, perfecto. Pues bueno, otra partida ganada. Como habéis visto, hemos ganado las dos contra el guerrero, que se ha rendido antes de hora. Y ahora contra el hunter, pues bueno, cuando ya se ha visto perdido, pues se ha rendido. Con esto terminamos este vídeo con dos partidas en una de nuestro druida, Darkthorn, que creamos esta baraja. Me parece que, bueno, a ver, no queda demostrado que es súper competitiva, ¿no? Pero bueno, con un par de partidas habéis visto que con un guerrero y contra un cazador perfectamente se puede jugar, se puede luchar. Y que es una baraja. Eso sí, una baraja de control. Normalmente se va a partidas largas, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Y si encima los jugadores juegan lento, pues aún más paciencia. ¿Vale? Esperemos, como siempre, que os haya gustado el vídeo. Como ya sabéis, nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y como siempre estamos dispuestos, bueno, estamos abiertos a recibir, pues, opiniones, preguntas, etcétera, etcétera. Y no olvidéis de suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima.